Senadora, cambiando de tema, se hizo en estos días el segundo encuentro de la agrupación Unzelo Uruguay. El gobierno, digamos, uno podría mencionar corporaciones desde las cuales se le hacen reclamos al gobierno. El PIT-CNT, por ejemplo, con algunos paros, desde el propio 1 de mayo se le hacen reclamos al gobierno. Este es otro grupo que hace reclamos que son inherentes a su interés personal o particular, digamos, de esos sectores. Y el gobierno, me parece que, o el oficialismo, asume ante ellos una actitud reactiva, negativa, de PIT-CNT, como que de entrada. ¿Usted es así? Yo no tengo esa percepción. Hay muchísimas corporaciones, colectivos, como se llaman ahora, una palabrita nueva. Para los que somos viejos. Que hacen reclamos. Y el gobierno los escucha, algunos los atiende, otros no. Y se dialoga hasta donde se puede. El 23 de enero pasado, cuando se hizo el primer acto de este grupo, porque ahora se llama Un Solo Uruguay, es decir, que nos comprenden, ellos en esa denominación quieren incluir también al gobierno. Porque Un Solo Uruguay se supone que es eso, ¿no? Este, yo recibí en mi despacho a quien leyó el proclama, que era el ingeniero Nacina. Estuvimos hablando, él me explicó, yo había leído, ahora todavía no tengo el texto de esta, salvo las versiones de prensa. Este, y hubo un montón de reuniones, yo fui a algunas, que me invitó el presidente, donde hablamos. Y se hicieron medidas para los distintos sectores. Hay una diferencia de visión que nosotros tenemos, y es que no hay medidas únicas que contemplen en igualdad a todos los sectores, porque todos los sectores tienen problemáticas distintas. Un dólar a 38, a quien vende en el exterior y cobra en dólares, le puede servir. Pero, por ejemplo, el sector de la granja, que es uno de los que da más empleo en el agro en este país, no le sirve porque vende en pesos uruguayos, es decir, cobra pesos uruguayos, pero tiene que comprar insumos en dólares, ya sea la maquinaria agrícola, los productos agroquímicos, etcétera. Entonces, el nylon, etcétera, ¿no? Entonces, esa especie de... Ahí tuvimos un punto de diferencia, la insistencia en que la medida debería ser única y parejita para todo el mundo, y la mirada nuestra debería ser diferencial, y nosotros tomamos un montón de medidas diferenciales en relación al sector del arroz, en relación al sector de los lácteos, en relación a los ganaderos, etcétera. Después, yo he visto poco análisis de lo que es el Uruguay, ¿no? Uruguay es un país tomador de precios, depende de los precios internacionales, su mercado interno tiene un valor muy pequeño porque el grueso de la producción se exporta, y Uruguay se ha matado abriendo mercados, el gobierno del Frente Amplio ha abierto muchísimos mercados, y eso tendría que estar en el relato de algún modo. Y después está el tema del cambio climático, que yo no he visto ninguna crítica a quienes están haciendo bolsa al Acuerdo de París y diciendo que no existe, cuando, por ejemplo, en este verano, el exceso de lluvia a los ganaderos no les vino mal, porque hay exceso de pasto, y eso engorda, y entonces la cadena que nace ahí tiene un resultado, pero sí les ha venido muy mal a los horticultores, fruticultores, a la parte agrícola del país, incluso al arrocero, aunque el arrocero usa agua, porque le falta luz, la luminosidad para el arrozo es fundamental. Entonces, si yo tomara una medida y digo, pongo un toldo en Uruguay, ahí va a haber algunos que me patearan, otros que no, entonces ahí tenemos una diferencia en el paquete. Después he visto, por lo que leí en prensa, que lo tengo que chequear porque no he obtenido todavía la proclama, por lo que leí en prensa, he visto que se habla del código del proceso penal, y de la reforma del código penal, el código penal está en discusión, su reforma hace mucho en el pagamento, no hemos podido avanzar, es una preocupación, no hemos podido avanzar con toda la velocidad que quisieran, y entonces no se puede poner una proclama livianamente, un poco liviano ponerlo así, o las dudas, las sombras que se echan sobre el Instituto de Estadística, que hasta ahora el Uruguay había tenido unanimidad respetable. Entonces, ahí hay algunas cosas que me preocupan. También puede pasar cuando la central obrera, porque no he estado a veces 100% de acuerdo, cuando la central obrera habla en su primero de mayo, o cuando los grupos ecologistas que dicen ser ecologistas tienen determinadas posturas. Es decir, uno lo que tiene es que mirar los colectivos y tratar de administrar eso. Se dice que no ingresen más funcionarios al Estado, salvo en la policía, la educación y la salud. Esos son los tres organismos que hacen casi, diría yo, el 80% de los funcionarios del Estado. Es lo primero que hay que decir. Y por tanto, si es, salvo esos, yo podré no ingresar nadie en turismo, en el Ministerio de Industria, o ingresar solo la reposición, o cómo está haciendo este gobierno, que de tres se reponen uno o dos, nada más, ¿no? ¿Por qué ha bajado? Está bien, son obviamente dos visiones que se tienen desde el... La regularización, la regularización de cargos que habían entrado por la ventana cuando se prohibió el ingreso al Estado, porque nosotros ya vivimos eso. Se prohibió el ingreso al Estado y al no entrar por la puerta, se entraba por la banderola. Contrato de obra, contrato de servicio, dos veinte, cuatro veinte... Ah, pero eso ya está regularizado, ¿no? Después de tantos años. Regularizamos, porque nosotros teníamos en un mismo lugar gente trabajando bajo distintos sistemas y eso era complejo. Entonces, cuando se dice eso en la proclama, a mí me encantaría poderme sentar, pero no los gritos. Sentar a trabajar en serio. Por eso en aquel momento yo lo convoqué a... Bueno, los gritos también, cuando el PICNT el primero de mayo hace su proclama, la hace los gritos, y más de una vez también, ¿no? El Topolansky. El PICNT también hace sus proclamas a los gritos, y a veces son muy duros, ¿no? En su consideración. Yo también, yo no... Es un estilo. Estamos hablando de esto, gente me preguntó de esto, pero si hay uno, un sindicalista, o un ecologista, o mongo, que haga una proclama, lo que a mí tampoco me gusta, porque es muy difícil trabajar así, ¿viste? Y Uruguay se había venido diferenciando, en cierto modo, por toda una cultura muy vieja que tiene, que es producto nacional, no es patrimonio de ningún partido, y ahora parecería que estamos dejando de lado esa cultura, y yo lo lamento, porque creo que esa cultura nos ha servido para hacer realmente un diferencial. Es como a veces yo veo, el otro día veía en la prensa, traen una información económica sobre un punto que da un resultado, pero en la página siguiente, una queja genérica, como que todo está mal, entonces lo mismo que informan, se desinforma. Hay una cosa extraña que está pasando, estamos en un momento de cambio civilizatorio, porque el tema de las comunicaciones, de la internet, todo está trayendo una cultura distinta, a mí me cuesta mucho, yo se lo confieso, porque yo vengo de la política de otro tiempo, y hago unos ingentes esfuerzos por entender algunas cosas, pero la verdad que son difíciles, y el mundo está complicado. Topolangi, una consulta, ¿usted está de acuerdo con que no estuvieran allí en Durazno ni un solo representante del oficialismo, ni un solo precandidato, teniendo el Frente Amplio 4? Es libre de ir a una movilización, uno es libre de ir. A veces he visto movilizaciones donde no he visto ningún dirigente de otro partido, a veces, por ejemplo, en las movilizaciones del 20 de mayo, he visto algunos blancos, pero siempre son los mismos, los que estamos vinculados a la situación de Gutiérrez Ruiz, y para de contar, pero hay sectores del Partido Nacional que nunca los veo, yo podría decir, ahora va a venir un 20 de mayo. Gracias. 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 Doctor. Bueno. La peor sección es que no se hace. Y ya lo vimos que pasó. No hacemos la cuestión. Y fracatamos. Se verán duras. Y la OEA dijo que no habían sido transparentes las ediciones. Pero aún en los escenarios de guerra más duros ha habido treguas, intercambios a los prisioneros y necesidad de diálogo. Y necesidad de diálogo. O los vietnamitas no estuvieron años en París para dar una salida a su conflicto. Así que para mí es el camino diplomáticamente es el mejor. Yo lo respaldo plenamente a mi gobierno y al canciller. Y después nadie tiene, ojalá tuviéramos la bola de cristal. ¿Pero tanto México como Uruguay movieron algún resorte? Porque diálogos ya hubo. ¿Se acuerda Rodríguez Zapatero? Presidenta de la República Dominicana. Habían negociado durante bastante tiempo. Estoy en eso porque es parte del Poder Ejecutivo. Yo estoy en el Poder Legislativo. Acá el último diálogo que estuvo casi en un centímetro, diría yo, de tener buen resultado fue el que promovió Santo Domingo, el presidente Danilo Medina, que trabajó muchísimo para eso, pero en el último centímetro algo pasó, no sé qué. Por eso yo digo que a veces nos falta información para ser tan rápidos en ir por el blanco o negro. Y ese diálogo fracasó. Por supuesto que cuando se dialoga tiene que haber voluntad de parte. y cuando yo voy a un pacto o un diálogo te doy para que me des. Todos tenemos que ese diálogo. Esas son las reglas del juego naturales, diríamos, o lógicas en cualquier conversación. Pero bueno, a mí me preocupa que podamos sacar eso adelante y después, si no se puede, se verá. Yo no me quiero adelantar más que eso, ni voy a avanzar más que eso por ahora. ¿Y cómo observa usted, vicepresidenta, las posturas tan fuertes que están teniendo las principales potencias del mundo? Porque por un lado, Estados Unidos, Colombia, Brasil, están a favor de que Guaidó asuma la presidencia interina. Pero por otro lado, también Rusia apuntala a Maduro. China. Bueno, las potencias del mundo, ¿qué queremos decir con eso? Estados Unidos es el país económico, la primera economía del mundo, pero tiene en este momento un gobierno que está trancado. ¿Qué va a derivar eso? El lío del muro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una guerra comercial protagonizada por las dos economías más grandes del mundo, China y Estados Unidos. Guerra comercial que nos puede perjudicar a todos. Las grandes potencias son eso. Mariana, yo es un futuro. Un futuro. Y, para mí, hay una. 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 No, es un futuro. Alkalliches. Y, por último, hay un futuro. Y, por último, hay una guerra mundial de construcción que no se puede. Gracias. 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 Bueno, uno puede decir, bueno, Bergoglio es un papa latinoamericano y puede entender cuestiones de política latinoamericana que los papas italianos no entendían. También lo puede explicar por ahí. Pero, digo, yo creo que tenemos que respaldar la posición de nuestro gobierno y trabajar por lo que tenemos que hacer y seguirá viendo porque nadie tiene la bola de cristal. Bueno, Senadora, cambiando de tema, se hizo en estos días el segundo encuentro de la agrupación Unser Uruguay. El gobierno, digamos, uno podría mencionar corporaciones desde las cuales se le hacen reclamos al gobierno. El PIT-CNT, por ejemplo, con algunos paros. Desde el propio 1 de mayo se le hacen reclamos al gobierno, ¿no? Este es otro grupo que hace reclamos que son inherentes a su interés personal o particular, digamos, o de esos sectores. Y el gobierno, me parece que, o el oficialismo, asume ante ellos una actitud reactiva, negativa, de pique, como que de entrada. ¿Usted es así? Yo no tengo esa percepción. Hay muchísimas corporaciones, colectivos, como le llaman ahora, una palabrita nueva para los que somos viejos, que hacen reclamos. Y el gobierno los escucha, algunos los atiende, otros no, y se dialoga hasta donde se puede. El 23 de enero pasado, cuando se hizo el primer acto de este grupo, que ahora se llama Un Solo Uruguay, es decir, que nos comprenden, ellos en esa denominación quieren incluir también al gobierno, porque Un Solo Uruguay se supone que es eso, ¿no? Este, yo recibí en mi despacho a quien leyó el programa, que era el ingeniero Nacina. Estuvimos hablando, él me explicó, yo había leído, ahora todavía no tengo el texto de esta, salvo las versiones de prensa. Y hubo un montón de reuniones, yo fui a algunas, que me invitó el presidente, donde hablamos, y se hicieron medidas para los distintos sectores. Hay una diferencia de visión que nosotros tenemos, y es que no hay medidas únicas que contemplen en igualdad a todos los sectores, porque todos los sectores tienen problemática distinta. Un dólar a 38, a quien vende en el exterior y cobra en dólares, le puede servir. Pero, por ejemplo, el sector de la granja, que es uno de los que da más empleo en el agro en este país, no le sirve, porque vende en pesos uruguayos, es decir, cobra pesos uruguayos, pero tiene que comprar insumos en dólares, ya sea la maquinaria agrícola, los productos agroquímicos, etcétera. Entonces, el nylon, etcétera, ¿no? Entonces, esa especie de... Ahí tuvimos un punto de diferencia, en la insistencia en que la medida debería ser única y parejita para todo el mundo, y la mirada nuestra debería ser diferencial, y nosotros tomamos un montón de medidas diferenciales, en relación al sector del arroz, en relación al sector de los lácteos, en relación a los ganaderos, etcétera. Después, yo he visto poco análisis de lo que es el Uruguay, ¿no? Uruguay es un país tomador de precios, depende de los precios internacionales, su mercado interno tiene un valor muy pequeño, porque el grueso de la producción se exporta, y Uruguay se ha matado abriendo mercados, el gobierno del Frente Amplio ha abierto muchísimos mercados, y eso tendría que estar en el relato, de algún modo. Y después está el tema del cambio climático, que yo no he visto ninguna crítica a quienes están haciendo bolsa del Acuerdo de París, y diciendo que no existe, cuando, por ejemplo, en este verano, el exceso de lluvia a los ganaderos no les vino mal, porque hay exceso de pasto, y eso engorda, y entonces la cadena que nace ahí tiene un resultado, pero sí les ha venido muy mal a los horticultores, fruticultores, a la parte agrícola del país, incluso al arrocero, aunque el arrocero usa agua, ¿por qué le falta luz? La luminosidad para el arrocero es fundamental. Entonces, si yo tomara una medida y digo, pongo un toldo en Uruguay, ahí va a haber algunos que me patearan, otros que no, entonces, ahí tenemos una diferencia en el paquete. Después he visto, por lo que leí en prensa, que lo tengo que chequear porque no he obtenido todavía la proclama, por lo que leí en prensa, he visto que se habla del código del proceso penal, y de la reforma del código penal, el código penal está en discusión, su reforma hace mucho en el parlamento, no hemos podido avanzar, es una preocupación, no hemos podido avanzar con toda la velocidad que quisieran, y entonces no se puede poner una proclama livianamente, un poco liviano ponerlo así, o las dudas, las sombras que se echan sobre el Instituto de Estadística, que hasta ahora el Uruguay había tenido unanimidad respetable. Entonces, ahí hay algunas cosas que me preocupan. También puede pasar cuando la central obrera, porque no he estado a veces 100% de acuerdo, cuando la central obrera habla en su primero de mayo, o cuando los grupos ecologistas que dicen ser ecologistas tienen determinadas posturas. Es decir, uno lo que tiene es que mirar los colectivos y tratar de administrar eso. Se dice que no ingresen más funcionarios al Estado, salvo en la policía, la educación y la salud. Esos son los tres organismos que hacen casi, diría yo, el 80% de los funcionarios del Estado. Es lo primero que hay que decir. Y por tanto, si es, salvo esos, yo podré no ingresar nadie en turismo, en el Ministerio de Industria, o ingresar solo la reposición, o cómo está haciendo este gobierno, que de tres se reponen uno o dos, nada más, ¿no? ¿Por qué ha bajado? Está bien, son obviamente dos visiones que se tienen desde el... La regularización, la regularización de cargos que habían entrado por la ventana cuando se prohibió el ingreso al Estado, porque nosotros ya vivimos eso. Se prohibió el ingreso al Estado y al no entrar por la puerta, se entraba por la banderola. Contrato de obra, contrato de servicio, 220, 420... Ah, pero eso ya está regularizado, ¿no? Después de tantos años. Lo regularizamos, porque nosotros teníamos en un mismo lugar gente trabajando bajo distintos sistemas y eso era complejo. Entonces, cuando se dice eso en la proclama, a mí me encantaría poderme sentar, pero no los gritos. Sentar a trabajar, ¿en serio? Por eso en aquel momento yo lo convoqué... Bueno, los gritos también, cuando el PICNT el primero de mayo hace su proclama, la hace los gritos, y más de una vez también, ¿no? El Topolansky. El PICNT también hace sus proclamas a los gritos y a veces son muy duros, ¿no? En su consideración. Sí, sí, yo también, yo no... Estamos hablando de esto, usted me preguntó de esto, pero si hay uno, un sindicalista o un ecologista o mongo que haga una proclama, lo que a mí tampoco me gusta, porque es muy difícil trabajar así, ¿viste? Y Uruguay se había venido diferenciando, en cierto modo, por toda una cultura muy vieja que tiene, que es producto nacional, no es patrimonio de ningún partido, y ahora parecería que estamos dejando de lado esa cultura, y yo lo lamento, porque creo que esa cultura nos ha servido para hacer realmente un diferencial. Es como a veces yo veo, el otro día veía en la prensa, ¿no? Traen una información económica sobre un punto que da un resultado, pero en la página siguiente una queja genérica, como que todo está mal, entonces lo mismo que informan se desinforma. Hay una cosa extraña que está pasando, estamos en un momento de cambio civilizatorio, porque el tema de las comunicaciones, de la Internet, todo está trayendo una cultura distinta, a mí me cuesta mucho, yo se lo confieso, porque yo vengo de la política de otro tiempo, y hago unos ingentes esfuerzos por entender algunas cosas, pero la verdad que son difíciles, y el mundo está complicado. Topolangi, una consulta, ¿Usted está de acuerdo con que no estuvieran allí en Durazno ni un solo representante del oficialismo, ni un solo precandidato teniendo el Frente Amplio 4? Es libre de ir a una movilización, uno es libre de ir. A veces he visto movilizaciones donde no he visto ningún dirigente de otro partido. A veces, por ejemplo, en las movilizaciones del 20 de mayo, he visto algunos blancos, pero siempre son los mismos, los que estamos vinculados a la situación de Gutiérrez Ruiz, y para de contar, pero hay sectores del Partido Nacional que nunca los veo, yo podría decir, ahora va a venir un 20 de mayo. Tomolangi, le cambio de tema, ¿cómo ve lo que ocurrió con el senador Bianchi, lo que ocurrió en Punta del Este, los niveles de alcohol, el choque, la expulsión de un sector, está evaluando la expulsión del Senado, ¿cómo lo ve? La verdad que aquello tan viejo de hay que serlo y parecerlo, en este caso no se cumplió, si nosotros tenemos una ley que regula el consumo del alcohol, ¿para cuándo se maneja? porque la gente puede tomar lo que se le antoje, pero después que llame a un taxi, o que se quede a dormir en el lugar donde consumió, en realidad no es bueno tampoco para la salud, pero no es que no haya libertad, lo que se trata es de que no manejen estado alcohólico, porque eso puede producir daños a terceros, que eso es lo más grave, y muertes inclusive. ¿Pero cómo ve la actitud de que lo echaron del partido de la gente y se evalúa la posibilidad de sancionarlo en el Senado? Yo lamento que haya pasado eso con un representante nacional, porque desprestigia. En un momento en que la gente tiene ciertas dudas sobre la política, que es una cosa muy peligrosa que está pasando, echa leña a ese fuego. Así que la verdad que es lamentable lo que pasó con eso y con el Edil, que además había dado cátedra sobre el alcoholismo aparentemente. Ahora bien, después todo el lío de la banca y todo eso es una cosa que todavía no se está discutiendo. Además, para que el Senado pueda funcionar en este momento, se precisa hacer una sesión que yo estoy planificando después del 20 de febrero para integrar el cuerpo. En este momento el cuerpo no está integrado porque falleció una senadora. Así que tengo que integrar el cuerpo para que podamos empezar a conversar y si ahí hay alguna propuesta. Yo no opino por los Twitter, no soy del mundo del Twitter, ni del Instagram, ni del Facebook, ni de... ni siquiera conozco los nombres de eso. Entonces, si alguien quiere hacer un planteo, lo tendrá que hacer cuando el Senado empiece a funcionar. En este momento está funcionando la comisión permanente y allí yo tengo entendido que no ha habido ningún planteo, por lo menos hasta ayer. Senadora, ¿va a hacer campaña activa por Carolina Cose para las internas? Yo siempre hago campaña activa, siempre. Yo soy una persona política y creo que hay que pelear por las ideas. Y cuanto más gente pelee por las ideas, después tenemos más autoridad para poder hacer las cosas. Porque yo no creo en los neutrales. No existe la neutralidad. Cuando encuentro a alguien que dice yo soy apolítico, apartidario, soy neutral, esa es una posición política, pero de las peores porque no se compromete. Entonces, a mí no me... Creo que en el Uruguay funciona bien la realidad en ese sentido. Hay un... No sé al final cuántos partidos van a quedar porque hubo ieron amagues para aquí y para allá. Veremos que se cierra ahora el periodo de inscripción de partidos. Ahí veremos los partidos que quedan en el ruedo. Y yo voy a pelear primero en primer término porque vaya mucha gente a votar en esta elección interna porque es voluntario el voto en la elección interna. En segundo término, porque el Frente Amplio vote muy bien. Y en tercer término, por la candidata que nosotros apoyamos, que es Carolina Cose. Y después, para que a nuestra lista, la 609, le vaya muy bien. después de ahí en delante, tenemos que ver cómo queda la cancha y daremos la pelea fundamental que es a octubre. ¿Le asustan las encuestas que dicen que el Frente Amplio y la oposición están allí, ahí, ahí? Yo la sigo y bueno, y siempre hay que pelear para revertir esos números y me parece que la peor batalla es la que no se da. ¿Hay que asustar al mamado de nuevo? ¿Asustado o no? Desprestado. Desprestado. Yo no sé si... Eso fue una frase que yo dije en un momento tomando algo que fue un viejo comentario de Sereñi lo que pasa en ese momento que ve ahí asociada a ese comentario. Yo creo que acá nosotros lo que tenemos que mirar con absoluta responsabilidad es el momento que estamos viviendo, el momento civilizatorio, diría yo, que estamos viviendo. Y, por ejemplo, es bueno que estando en el siglo XXI un diputado brasileño porque es gay sienta que se tiene que ir de su responsabilidad y exilarse. Yo me hago esa pregunta, me la hago con dolor porque son cosas que no deberían estar pasando hoy en el siglo XXI. Sí, tampoco que millones de venezolanos se tengan que ir de su país, ¿no? Por la situación que viven, ¿no? Y el Yemen esté siendo bombardeado por Arabia Saudita y todo el mundo mide para el costado y que hayan matado a un periodista y todavía no haya pasado nada. En fin, vicepresidente de la República, Lucía Topolazki, gracias como siempre, ha sido muy amable. Bueno, un abrazo. Se la pase bien. El ahorro de energía en la iluminación del hogar, oficina, comercio, industria y calles es posible gracias a la tecnología LED de Philips. Encontra todos sus productos en las sucursales de Fibisa. Fibisa Líderes en electricidad, iluminación y ferretería. Más completo, más dinámico. Informativo Sarandí. Más informativo. Más análisis. Más investigación. Más radio. Siempre Sarandí. Con el debido respeto, Organización Salón ahora brinda también servicio privado de cremación. Consulte nuestra página web Salón asociada a previsión. También con salas en el centro. El programa de desarrollo de proveedores de la Agencia Nacional de Desarrollo apoyó proyectos que fortalecieron las capacidades de 153 pequeñas y microempresas para que puedan brindar sus servicios a empresas de gran porte. Lleva invertido casi 1.15 millones de dólares. Vos podés pensar